Nos saludamos a Mauro. ¿Cómo andás, Mauro? ¿Todo bien? Hola, Mauro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, Camila? ¿Luciano? Bueno, aquí estamos. Para hablar un poquito de... un poco de todo. A ver, estamos hablando de los últimos tiempos, la fragilidad de los vínculos, también la irrupción, la verdad que es buena noticia, de la elección sexual de cada uno. Sí, también. Hasta incluso, Mauro, te comentamos, no sé si tenés conocimiento, hace un tiempito de esta parte, hablábamos con una trieja, lo denominaban ellos, el poliamor, un chico, dos chicas, bueno, estas cuestiones que son parte de una realidad imperante, pero realidad que en cuanto a datos es bastante reciente, más allá de lo que puede haber pasado en un tiempo pasado, pero la verdad que estamos hablando de ciertas libertades en el mundo de la pareja y de los vínculos. Sí, es cierto. Me parece que estas novedades, estas situaciones que a veces se hacen públicas y uno va conociendo, vienen un poco a cuestionar los modelos tradicionales y la época que tenemos y qué concebimos como pareja, qué concebimos como fidelidad y fidelidad, los acuerdos. Entonces, estas cuestiones que un poco se salen de la norma, vamos a decir así, y de lo tradicional, bueno, moviliza, cuestiona bastante, nos permitimos, por supuesto, opinar, tomar una postura, un juicio. Bueno, recién mencionabas, Luciano, esto de la fragilidad, de los vínculos, y eso es algo que por ahí, a diferencia de hace un tiempo, hablamos de una época, citando a Bauman, como líquida, de una caída de instituciones, de ciertos espacios que dan sentido, o seguridad. Entonces, en ese panorama, las parejas también, donde antes, por ejemplo, reinaba o mantenía firme, por ejemplo, lo que era una pareja, una institución como el matrimonio, sin ir más lejos, o ciertos acuerdos no explícitos, hoy eso, un poco ya disuelto o que tambalea, por los avances, por distintas, por distintas épocas, bueno, un poco viene a cuestionar, ¿no? ¿Qué idea tenemos de pareja? ¿Qué idea tenemos de cómo me vinculo? ¿Sí? Entonces, sí, la verdad que es interesante para repensarnos, ¿no? En este momento. Sí, a ver, la fragilidad, para utilizar un término que vamos a traer acá a la charla, tiene que ver con estos tiempos o, en muchas ocasiones, el hecho de mantener una solidez, entre comillas, en la relación de pareja, en la relación familiar, cuando había cosas que no daban para más, y por estas cuestiones de mandato, insistimos en una situación que nos terminaba generando, la verdad, un pesar en todos los días, una angustia, pero claro, estaba mal visto romper el vínculo para sentirse mejor, para desatarse de algunas ataduras que te hacían mal. Hay un poco de las dos cosas, es la fragilidad de los tiempos, ¿cómo lo analizás, Mauro? Mirá, a ver, pienso que, como decís, ¿no? Históricamente, de una forma, la manera en que nos vinculamos con el amor, ¿no?, no solo tiene que ver con un aspecto personal, ¿no?, o individual, en relación a las emociones, a los sentimientos, a los deseos, sino también tiene una dinámica social y cultural, ¿no?, y en este sentido es donde se introduce esto que vos planteás, ¿no?, los espacios públicos, ¿sí?, el cómo me, cómo actúo, ¿sí?, qué significa estar en pareja y cómo debo actuar en relación a eso. Entonces, esto que traías, ¿no?, a veces, históricamente, las, a ver, infidelidades o parejas con conflictos, digamos, ha habido siempre, ¿no? Por ahí, quizás, en aquel momento, con esto que hablaba de ciertas instituciones como mucho más firmes, bueno, llevaban, ¿no?, a que, por ejemplo, bueno, si mientras no se enterara el resto o en la parte pública, ¿no?, bueno, vos haces lo que quieras, ¿sí?, sin duda, con avances ahora a partir de los feminismos, a partir de la salida, ¿no?, de la mujer al espacio público, lo personal, digamos, en buena hora, lo pienso, ¿no?, una cuestión de un protagonismo y mucho más activo, bueno, eso, evidentemente, denuncia un montón de cosas que antes estaban, ¿no?, pero, bueno, se las vivía como esto, como una norma. Bueno, Mauro, te hago una consulta. Estamos hablando mucho de esto actualmente, en realidad, porque, bueno, claramente sucedió que hubo una noticia muy famosa por dos personas muy famosas, Wanda, Eikardi, bueno, y cuando suceden este tipo de cosas o sucesos, es como que todo el mundo se empieza a replantear cosas, salen a la luz este tipo de cuestiones o, bueno, replanteos de diferentes situaciones en cada uno, como que cada uno lo lleva a su pareja, lo que ve en la tele dice, bueno, ¿por qué yo no me pasaría lo mismo que hago si me pasa, si no me pasa? Y mi pregunta va por el lado de, yo, la sociedad hoy en día está muy replanteándose cosas, ¿no?, en cuanto a los vínculos, la pareja, la fidelidad, la infidelidad, pero también por otro lado algo muy diferente que, y sí, diferente, dispar, digamos que tiene que ver con los femicidios, las situaciones de, las relaciones muy tóxicas, los vínculos que, bueno, no dejan que claramente nadie tenga amigos, o, bueno, que la persona no sociabilice con nadie, suceden cosas terribles. ¿Por qué están estos dos lados de la balanza, digamos? Sí, me parece interesante, ¿no?, el esto que planteas, la mira con respecto, digo, recién hablábamos, ¿no?, de otra época, ¿no?, hoy, desde hace un tiempo, hay otra variable que se mete, que es imposible no tener en cuenta, que son las redes sociales, ¿no?, la virtualidad. Entonces, un poco, a ver, cuando uno plantea o piensa qué pareja, si es que lo piensa, ¿no?, y se puede dar ese espacio y esa oportunidad, ¿no?, que sería lo más, quizás, saludable, de pensar, ¿no?, qué tipo de pareja quiero, o qué acuerdos voy a pactar y demás, evidentemente, ¿no?, la idea de infidelidad es como uno de los mayores fantasmas. En esta idea de pareja, ¿no?, monogámica o tradicional, escuchamos a, por ahí, otra generación o grupos más jóvenes, pueden haber también, ¿no?, de adultos mayores también, pero quiero decir, normalmente, viene como acompañado con otra época, con otra generación, sí, el pensar otros tipos de vínculos, ¿no?, y en esto, recién mencionaba el tema de infidelidad, lo que tiene que ver con el miedo al abandono, ¿sí?, a no sentirse deseado, ¿no?, ahí es donde se juega por ahí mucho esto que se ve patente en las redes, ¿no?, donde yo lo que publico, lo que elijo mostrar, es para, quizás, validar mi relación, ¿no?, mostrar a otros, ¿no?, cómo lo estoy viviendo, el tema de los likes, el tema de los me gusta, entonces, por ahí, la atención puesta en otra persona, que ahora, aparte, es tan fácil, ¿no?, constatarlo con los seguidores, con los mensajes, etc., bueno, un poco como que viene a atentar contra mí, digamos, porque no es algo que está eligiendo a otra persona, o no me vuelvo yo, no soy tan deseable como quisiera, ¿no? Claro. Sí, sobrevuela mucho el tema, en estos últimos tiempos, de la sexualidad como eje central y como parámetro a la hora del tema de la infidelidad, es decir, cuando se consuma la relación sexual con otra persona fuera de la pareja, allí es, bueno, el aspecto cumbre, digamos, de la infidelidad. Pero también aparece en escena lo de la pareja abierta, ¿por dónde pasan las diferentes motivaciones, Mauro, en torno a lo que podés encontrar en tu estudio, en el consultorio? Digo, ¿qué pensás que sucede? ¿Por dónde va la cosa? Mirá, te lo puedo resumir y después te lo amplio, en relación al deseo, ¿no? Nosotros, a ver, como seres humanos, como sujetos, la sexualidad, cualquier práctica, por más natural que nos parezca, no puede ser pensada de una forma que no tenga que ver la cultura, el lenguaje. Entonces, los modos de vivir, incluso la sexualidad, a ver, y tradicionalmente ha sido de una forma monogámica, o es de una forma monogámica, ¿no? Y esto plantea, ¿no? Como vos bien decías, bueno, el hecho de consumar, por ejemplo, una relación por fuera de la pareja sexual, como la cuestión más, este, el máximo de infidelidad. Pero, a ver, hay parejas, por ejemplo, Luciano, que quizás a eso no lo toman como una infidelidad, ¿no? Por eso insisto con esto de los acuerdos y los pactos, y quizás molesta más un mensaje, no sé, que fantaseo, o que se ve algo de esto, como recién decía, ¿no? El deseo puesto en otra persona, en mí. La verdad que lo que tiene que ver con las parejas, ¿no? Es algo que se, y qué se considera como tal, ¿no? En esto de infidelidad o no, es algo que se debe acordar. Porque, si vamos al caso, a ver, traigo mucho esto, ¿no? Del acuerdo, de los contratos. Naturalmente, no, 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 digamos, la monogamia es una cuestión social, ¿no? Entonces, si hay un contrato y si debe pactarse, y es porque quizás, bueno, quizás no, porque si debemos acordar algo, es porque está la posibilidad de que no se cumpla, ¿no? Entonces, este acuerdo tácito, a veces, y después, bueno, a veces puesto en palabra, decimos, bueno, qué nos pasa, o qué podemos permitirnos o no, etcétera, si es algo que se habla, es porque, evidentemente, está la otra posibilidad. Entonces, me parece interesante tener, estar advertido de eso, ¿no? De cómo, por ahí, queremos vivir cada uno en nuestra sexualidad, nuestra pareja. Mauro, pero... ¿Y cómo lo podemos acordar? Sí, indefectiblemente, indefectiblemente, por más, creo yo, cuestión de contrato que se pueda hacer, con condiciones a la hora de afrontar una pareja abierta, siempre van a aparecer, por eso te digo, si por ahí estamos preparados, como en la sociedad argentina, por ejemplo, para tener este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque aparece el contrato, aparecen las condiciones, bueno, vamos a establecer este tipo de relación, pero, indefectiblemente, en algún momento pueden aparecer las preguntas. O, bueno, no me contesto, no me contesto, o una cosa lleva a la otra. Entonces, la verdad que es un terreno donde los contratos se pueden preestablecer, pero también se pueden romper en cualquier momento. Sí, 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 es verdad. Mira, desconozco como sociedad, digamos, ¿no? Sí pienso que tradicionalmente, ¿no? Esto que vos planteas, funciona así, ¿no? Hay generaciones o gente que por ahí ni siquiera lo concibe, ¿no? Pero por ahí en estas otras personas que se lo plantean, o lo... Bueno, también incluso después hay, ¿no? Retrocesos, los acuerdos son más flexibles, por esto que decíamos, ¿no? Bueno, sí, relaciones, pero no, no sé, mostras en público o lo que fuera. Creo que finalmente, digamos, lo más importante en esto es pensar que el trabajo con la decisión, por supuesto, sea consensuada y que haya un trabajo personal, ¿no? Porque muchas veces, yo al menos lo escucho en personas más adultas, porque planteaba esta diferencia por ahí generacional, en que proponer una pareja de poliamor o abierta es a veces más que nada una habilitación para no tener que rendir cuentas y cumplir cierta fantasía de Arendt, vamos a decir así. Y por ahí cuando su pareja lo hace... No, perdón, quería hacerte una consulta antes de que por ahí te explayes un poco más. Si vos tuvieras que puntualizar, ¿qué tiene que tener una pareja para poder abrir la pareja, para, bueno, sumar a un poliamor, sumar a otra persona? ¿Cuáles serían esas herramientas que uno tiene que tener como pareja, como persona, para poder, bueno, abrir la pareja y no sufrir por otro lado, digamos? Bien, bueno, ojalá hubiera, te pudiera contestar con un protocolo, ¿no? Mirá, pienso que lo primero que es importante es la comunicación. Dame un PDF con el lineamiento y un mapa, cómo afrontar una pareja abierta. Pero es que sería imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Al menos, nada, lo que tiene que ver con los vínculos, con nosotros, bueno. Bueno, pero quiero decir, en primer lugar, me parece, Camila, importante la comunicación. Claro, bueno, a eso me refiero. Viste que ahora, bueno, se habla mucho, ¿no? Y surge esto de la responsabilidad afectiva. Bueno, poderlo plantear, ¿no? Y en la medida que se intente llevar a cabo, sea hablado, sea consensuado, y que por ahí obedezca una cuestión de esto, como digo, ¿no? Genuina en el sentido de que es algo que se desea o que se cree que se desea. Y la autoestima que no el cumple. Porque por ahí, sí, la autoestima. Sí. Y en una pareja abierta. Y en una pareja. Es importante. Porque quizás estás en la pareja abierta como, bueno, anda a buscar afuera, digamos, lo que yo no te doy. O yo me siento súper bien en pareja, entonces, anda a buscar todo lo que quieras afuera, pero nadie te va a dar lo que yo te doy. Claro. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, sí, sí, sí. Por ahí, bueno, es difícil pensarlo fuera de la norma. En la norma, en tanto digo, a lo que es un modelo de pareja tradicional. Porque esto de decir, bueno, ir a buscar afuera lo que yo no te doy, o que me genera inseguridad el hecho de que vaya. Eso es pensarlo también un poco como desde el modelo antiguo. Hay muchas parejas abiertas que piensan el poliamor como una forma de potenciar o de vivir nuevas experiencias o de disfrutar el amor entendido de otra manera, ¿no? Por eso digo, es importante la comunicación. Recién me preguntaste esto de los tips. Mira, se suele recomendar, se trabaja mucho esto de que la decisión sea en un momento en que por ahí la pareja está consolidada o está, digamos, en un estado tranquilo, si es posible, no es inevitable el conflicto en la pareja, pero quiero decir, en el que no sea una solución o no sea una búsqueda de esta práctica como algo mágico, que venga a encender el deseo, porque quizás ahí lo que eso denuncia es, bueno, que hay algunas cuestiones un poco más flojas antes, ¿no? Entonces, quizás como una primera recomendación, si se puede, te diría eso, ¿no? Claro. La comunicación, que sea genuino, y que no sea una búsqueda, claro, que no sea, digamos, un salvavidas, ¿no? Que sea algo que se pueda elegir en esa medida, sabiendo, ¿no?, las consecuencias, porque, a ver, históricamente, culturalmente, son aspectos que están muy arraigados, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, trabajarlo mucho. Bien. Claro, claro. Si es que es así, se desea, ¿no? No, y yo me referí a la autoestima porque tiene mucho que ver con la autovalidación personal, con el, bueno, con el quererse, con, bueno, uno tener, apropiarse de sus condiciones y hacerlas valer, y también cuando uno tiene una autoestima alta, esto, corroborámelo vos, pero es como que lo que sucede afuera, por ahí no te puede afectar tanto, que si claramente uno es inseguro, tiene autoestima baja, o se autocastiga mucho. Sí, 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 totalmente. Bueno, ahí también, ¿no?, para pensar, Camila, ¿no?, a ver, suena como bien fuerte, ¿no?, pero decir, bueno, la función, de alguna forma, que tiene también una pareja o un vínculo, ¿no? Porque yo puedo estar con alguien desde un lugar inseguro, en el sentido de que busco validarme en el otro, no en la otra persona. Entonces, fíjate vos, ¿no?, que puede ser un vínculo sostenido en eso, en el cual lo único que hace es reafianzar mi inseguridad, porque el día de mañana ese vínculo se corta, se rompe, pasa algo que no era lo que a mí me alimenta mi autoestima y seguridad, y, bueno, yo me desarmo, me destruye. Entonces, por ahí, pensándolo en esto que hablábamos recién de las redes sociales, fíjate vos, a veces, qué importante pareciera para algunas personas esto de qué muestro, ¿no?, y cómo esa mirada del otro me valida, ¿no?, así sea mi autoestima, así sea mi pareja, ¿no? Sí, sería importante, por supuesto, ¿no?, tener algo de autoestima y poder estar, bueno, habrá que ver eso cómo se trabaja. Bueno, conversar la clave, comunicarse, sería lo ideal por si uno quiere proponerle algo a la pareja, más allá del poliamor, ¿no?, puede ser cualquier otro tipo de cosas, en la intimidad, bueno, o lo que sea, pero va por ahí la cuestión, comunicarse. Seguro, y no necesariamente, exacto, y no necesariamente para pensarlo en esto, ¿no?, en abrir una pareja, pensados de la norma como algo más extravagante, sino incluso, a ver, en lo cotidiano. La pareja, recién yo mencionaba, es conflicto el encuentro de al menos dos personas y eso es inevitable que aparezcan cuestiones. Bueno, la comunicación ahí es fundamental, ¿no?, y los acuerdos. Sí, 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 totalmente. Mauro, gran abrazo, la seguiremos seguramente porque es un tema para charlar muchísimo y como siempre, gracias por la atención. Por favor, a ustedes.